Sí, y ya hemos sufragado, hemos cumplido con el país y con mi conciencia, 83 años. 83 y los vemos ya cumpliendo con el deber cívico. Ahora sí, un mensaje para aquellas personas que todavía no se acercaron y que todavía tienen duda, ¿no?, de saber si hoy van a votar. Así es. Yo creo que vivimos en este bendito país y tenemos que ser responsables en este momento. Cuando damos nuestro voto, creo que ahora hay más movilidad. La situación es que ni la paso, ni la paso, vi poca gente y ahora veo más cantidad de gente, porque realmente nuestro país, siendo uno de los más ricos de América, está pasando por un mal momento. Pero todavía tiene fe y esperando de que esta situación se pueda revertir y podemos mejorar. Seguramente que sí. Dios quiera que el nuevo presidente nos sepa conducir y lleve el país donde siempre estuvo en los primeros lugares del mundo.